Bueno, me encuentro con Rocibel Ramos, vicealcaldesa del Cantón de Pérez Celedón, Rocibel, y además también muy involucrada en los temas sociales. Un tema que se nos vino de última hora para el Cantón, ¿verdad?, la llegada de los venezolanos. Hoy se realiza una primera reunión entre varias autoridades e instituciones que buscan una solución a este tema, ¿verdad? ¿Cuáles son esas principales conclusiones de esta reunión? Sí, bueno, contenta, satisfecha del éxito de la reunión. Hemos formado una comisión donde está una iglesia evangélica, donde está la iglesia católica, donde está Migración, está también el Consejo Municipal. Bueno, en este caso un regidor que mostró interés, ¿verdad?, de participar. Está la municipalidad, está Copia Alianza también, que mostró interés, que desde hace rato se está preguntando en qué puede ayudar. Pensamos que en su momento se va a involucrar más gente, pero ¿qué es el tema? El tema es que nosotros somos un cantón solidario y nosotros no podemos, digamos, cerrar los ojos al ver niños, mujeres, recién nacidos ahí en el parque, con el tema de la alimentación, pasando frío, hambre. Hemos hecho esfuerzos aislados, porque hemos estado haciendo cosas, pero han sido esfuerzos aislados. Por ejemplo, sabemos que la iglesia católica ha estado en algún momento colaborando, Peseta Sebaña, que también está haciendo parte, Peseta Sebaña, que también ha estado dando alimentos. Nosotros también hemos estado dando refugio ahí en el Polideportivo, que mantenemos unas villas. Nosotros también hemos estado dando refugio, pero si no nos organizamos bien, la idea ya es no seguir colaborando aisladamente, sino que ya que exista una comisión, que se vaya fortaleciendo. Inclusive vamos a iniciar con una campaña que se llama Peseta por Venezuela. Vamos a iniciar una campaña que se llama Peseta por Venezuela. Esperamos que después nos sumen más países. Pero sí, vamos a iniciar con esa campaña el próximo sábado 14 de octubre. Van a comenzar aquí. Ojalá que ustedes, que esta página Peseta ahora, que está agarrando esto bien calientito, porque vamos saliendo de la reunión, ustedes nos ayuden a que la gente venga. Vamos a poner en las páginas qué son los artículos que necesitamos, porque no es tampoco cualquier cosa, verdad, porque algunos compañeros se van a encargar de cocinar, otros compañeros vamos a dar refugio. Entonces, es importante que vamos a estar ahí promoviendo cuáles artículos vamos a necesitar. Y aquí vamos a estar todos. La Iglesia Católica va a entrar fuertemente. La Iglesia Evangélica Peseta Sebaña está tomando también un liderazgo importante. La municipalidad, por supuesto. Y ojalá, somos un cantón súper solidario. Ojalá que podamos ayudar muchísimo. Y que la gente que pasa por nosotros, ellos pasan dos días, un día, dos días, tres días, lo máximo. También tenemos gente que los niños llegan muy deshidratados, que llegan al hospital, que entonces los papás tienen que quedarse aquí cinco días, seis días, pues también tenemos que ayudarlos, a los que por fuerza tienen que quedarse más días. Y pienso que esta colaboración de parte del cantón va a servir para que Dios nos siga bendiciendo, porque somos un cantón bendecido. Bendecido y Dios nos va a seguir bendiciendo. ¡Gracias!